en los capítulos finales de la telenovela tierra de deseos veremos cómo la obsesión de irene con su nieto será tan grande que llegará al punto de intentarlo secuestrar y es que veremos en estos capítulos finales de esta telenovela como ella decide entrar a la casa de gracia y hemos visto cómo gracias siempre ha aparentado ser una mujer hasta cierto punto un poco ingenua o muy nerviosa entonces veremos lo que sería el enfrentamiento entre irene y gracia veremos cómo irene agarra a su nieto y planea llevárselo sin embargo gracia hará lo imposible para poder detener esto veremos cómo gracia llegará al punto de tomar un cuchillo para defender a su hijo veremos cómo se apodera prácticamente josiane de el cuerpo de gracia y veremos cómo ella como una fiera defiende a su hijo también lo que pasará es que irene no tendrá otra alternativa ya que al ver cómo gracias se puede defender ella devuelve al nieto y no se lo lleva sin embargo veremos entonces cómo irene huye y está prófuga de la justicia